13 años, una edad para construir sueños y sin embargo en México es la edad promedio en que cientos de jóvenes inician el consumo de drogas. En 2021, tan solo en Estados Unidos, más de 106 mil personas murieron por sobredosis relacionadas con las drogas, incluidas las drogas ilícitas y los opioides con recetas. Las cifras son alarmantes, pero más aún dolorosas para las víctimas y sus familias. Hoy es momento de tomar acción. Te invitamos a sumarte a la campaña Mexicano, Mexicana en el Exterior, Si te drogas, te dañas. Es un llamado a nuestras comunidades en Estados Unidos para concientizarnos sobre el daño que causa el uso de las drogas. Si eres un líder comunitario, padre o madre de familia, maestro y maestra, eleva tu voz para alertar y prevenir a nuestros jóvenes que conozcan el daño y las enfermedades mentales y emocionales que se generan al abrir el espacio para el uso de drogas. Si te interesa ser parte de la campaña Mexicano, Mexicana en el Exterior, Si te drogas, te dañas, consulta la información que dejamos aquí o acércate a nuestras ventanillas de orientación educativa y de salud. De nosotros depende apoyar a nuestros jóvenes, prevenirlos, ayudarlos, guiarlos. Nos corresponde a todos.